a lo largo del proyecto y una excelente solución para esas problemáticas. En estas problemáticas encontramos que el 29.1% de la población de la ciudad cartaginera vive en situaciones de pobreza extrema, es decir, que las familias no cuentan con una vivienda digna, con un techo digno para dormir. Asimismo podemos también observar que uno de los grandes problemas para el mundo es que arrojamos 8 toneladas de basura cada año al mar, a los océanos. Y bueno, la relación entre ellas dos es que Cartagena es una ciudad costeña, por lo cual se ve afectada por estas problemáticas.